Caroli, también se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una audiencia pública tuvo lugar en el Senado para insistirle al Estado y a la empresa privada mayor inclusión laboral. Según el DANE, hoy en Colombia hay 3.474.611 personas en condición de discapacidad, de las cuales tan solo el 26% tienen un contrato laboral. El 80% de esas personas tienen poca formación académica, lo que les impide llegar a un empleo formal. Personas en condición de discapacidad aseguran que la estrategia para mejorar su empleabilidad está en trabajar en una verdadera cultura de inclusión. Encontramos a personas profesionales, técnicos, que han trabajado en diferentes sectores y que están buscando una oportunidad. Entonces es que el empleador cambie el chip, cambie la actitud, empiece a ver esto desde otra mirada, hay otra mirada. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado se buscará eliminar las barreras existentes para esta población en materia laboral. Es urgente presentar algún proyecto de ley que permita esa inclusión laboral. Sí se ha avanzado un poco en la inclusión laboral, pero como digo, no nos preparamos nunca para más de tres millones de personas, que es significativa esa población. El Gobierno Nacional destacó los logros obtenidos en esta materia en el último año. Hemos logrado en empleo público colocar, ubicar 3.800 personas en condición de discapacidad en las empresas del Estado. En medio de la audiencia adelantada en el Senado de la República se acordó trabajar en la socialización de beneficios tributarios que existen hoy en Colombia a las empresas que vinculen a personas en condición de discapacidad. Gracias. 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 Gracias.